resumen del módulo el docente en la educación virtual digital hola soy el profesor ramiro y juntos vamos a recordar algunos aspectos de lo aprendido en este módulo para comenzar decimos que el docente es pieza clave en el proceso de enseñanza de aprendizaje sin importar el modelo educativo que se imparta lo importante es que el docente tenga en cuenta las condiciones de cada modalidad para que su labor sea exitosa en la modalidad educativa virtual digital el docente pasa de ser la única fuente de conocimiento a ser un mediador del aprendizaje de los estudiantes la implementación de diferentes plataformas virtuales los recursos y las formas de interacción exigen unas didácticas diferentes a las tradicionales tales como la implementación de dinámicas de debate generación de actividades que implican del estudiante investigación y síntesis interacción con fuentes de información como bibliotecas o grupos de investigación manejo de aplicaciones web que permitan ser implementadas como herramientas para el desarrollo de actividades pedagógicas entre otras el docente ha de tener en cuenta que el principal responsable del aprendizaje en entornos virtuales es el estudiante sin embargo corresponde al docente la planeación didáctica la presentación de referentes teóricos y fuentes de consulta apropiadas para ser asumidas por el estudiante el diseño de actividades coherentes y consecuentes y los mecanismos de evaluación que permita hacer realimentación de los conocimientos dentro de las principales habilidades del docente virtual podemos reconocer las siguientes está llamado establecer canales de comunicación propiciando una atención directa e inmediata frente a las dificultades y consultas por parte de los estudiantes tiene una planeación didáctica ajustada a los tiempos de estudio buscando no desbordar a los estudiantes hace uso de normas de netiqueta y del reconocimiento de derechos de autor a las fuentes utilizadas en clase además de exigir a los estudiantes hacer lo mismo utiliza rubricas como mecanismos anticipados de valoración que permitan al estudiante ponerse al tanto de qué y cómo será evaluado en cada uno de sus desempeños es un docente que busca el trabajo colaborativo y cooperativo propiciando el trabajo en equipo en medio de la virtualidad realiza realimentaciones a cada uno de los trabajos de forma puntual y describiendo los aciertos y errores como una estrategia de superación ser hoy un docente tutor se convierte en una necesidad con la cual se le da respuesta a las exigencias de un sistema educativo que se inserta con mayor facilidad en las diversas dinámicas virtuales desarrollar las competencias tanto para la enseñanza presencial como el acompañamiento virtual digital augura una mayor diversificación del ser docente la invitación es para que te sigas cualificando cada vez más en los nuevos ambientes de enseñanza aprendizaje y espero que lo aprendido en este módulo haya podido aportar a este objetivo hasta pronto